¡Suscríbete al canal! 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 Galaxia jugaran y yo estuviera esperando Que jugaran y me los encontraba dos veces Sería como que épico Para mí ellos son así como que mis youtubers que siempre veo Pero no juegan Minecraft Creo, ok, no puedo abrir ese cofre Gringos, 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 gringos Oh, ¿qué pasa? Se abrió el cofre como Dos segundos después ¿Qué están haciendo estos dos? ¿Qué planean? ¿Qué planean? ¿Tú qué planeas? Ah, chinga, chichico, está bugueado Está bugueado, ventito, ¿los puedes matar? Ven, 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 ey, se nos está yendo Pero de todos modos es como que inmortal O el lag Hay lag, hay lag, hay lag de internet Hay lag de internet porque cuando se arrastran así Es porque hay lag de internet Tito ya los mató, creo Mientras yo estoy laggeándome, espero no me maten por el lag ¿Sí vieron eso? Como que el lag los regresaba No, oh, qué putas Le pegué a Tito, perdón Dios, está laggeando muy feo el internet Espero no se me vaya la luz otra vez Hola, Tito Un cofre, nunca había estado en este lugar Vamos a llevarnos esto y esto y todo esto ¿Y a dónde vamos? Hay muchos caminos Está interesante este lugar, aunque es hielo y es muy troll Los cofres fueron rellenados Y porque hay flamas aquí Veo un hombre por allá Es nuestro Vamos, Tito A la carga Chico malo, chico malo ¿Quién es? Es un gringo, es un gringo, es un gringo, es un gringo Es un gringo Se llama pavo Órale, órale, órale 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 No, Tito, quítate Ah, Tito, de veras Me quitas a mis presas, hombre Está bien Espera Espera, ¿qué pasa? No, Tito Resiste No, ah, puta Nos quema, nos quema, nos quema Ah, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Come, 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 come Útiles Falta que se me llene el espacio Como últimamente se me ha estado llenando por todo Posiblemente se me va a llenar el espacio Últimamente no he estado teniendo mucha memoria Que digamos Que vamos a cortar Y continuamos Y estamos de vuelta Alcancé a borrar el video O sea lo pasé a la compu y ya estamos grabando de vuelta Para que ahora si no se me corte Como la vez pasaba antes de la deathmatch se me cortó Y varias veces me ha pasado Necesito más memoria Pero pues es lo que hay Queda un minuto para la deathmatch Y creo que estamos solos Ya voy homer Era mi presa Era mi presa Y se me escapó Fíjense que mi presa fue el último sobreviviente Debe estar escondido en un hoyo por ahí Así que no me maten No me maten Pero vamos por ti Ahorita Quien sabe quien me encuentra en el lobby Está chistoso porque van a entrar Y salir muchos dos diferentes En lo que me están buscando Esa es la magia De esta modalidad Que puede que me tope algunos Puede que no Y a muchos les gustó Porque pues es como les digo Como la suerte Y... Vamos a meter esto aquí Vamos a meter esto aquí La deathmatch ya va a empezar Así que hay que sacar esto rápido Y esto también Hay que cerrar esto Y hay que ponernos el casco Y las botines Y el pastel a la mano Y el pollo a la mano Y listo Deathmatch Ya voy Aquí está ya voy Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eh, no Me está lagueando Me está lagueando el internet No Por favor Muere, muere, muere Bien ¿Qué? ¿Qué? No Tito, lo siento amigo Esto ha llegado al final Ah, chinga Me está lagueando Me está lagueando No ¿Gané? What? Yay Ganamos Volví Volví Gente, están aquí todavía DanielX de saludos Saludos, saludos ¿Quién está acá de subs? No muchos Niño rata Lol Doctor Burak ¿Será sub? Hola PedroAndroidPro ¿Quiénes son subs? Creo que aquí ya no hay un subsmajetito Y DanielX de What? ¿Es en serio? ¿Ya no hay más subs? Soy el Nacho Oli Nada más hay dos subs Vamos a otro Ok Vamos a continuar A cortar y continuamos No puedo creerlo La verdad no puedo creerlo Que se petó el de Play Se supone que el de Play Te manda a cualquiera que esté vacío A la suerte Entonces significa que todos se llenaron O sea, ya estaban casi llenos todos Y me imagino que ahorita que ustedes quisieron entrar Todos los empezaron a llenar Una cosa que les recomiendo Para cuando juguemos a la ruleta Creo que ya se había dicho Pero si no se lo vuelvo a repetir Es de que si no me ven Se salgan Y vuelvan a entrar al Play Hasta que lleguen a un server Donde me encuentren Así es Es lo que Es el chiste de esto Y Para que se vayan vaciando Y así Porque ahorita Por lo que veía Estos los llenaron ustedes No se han salido Miren Están todos los servers que tengo Vamos a entrar A este se llama Le puse suerte Porque es play.net Y entramos Y vean Hasta se congeló Minecraft Se congela Minecraft Ya De lo petado que está este asunto No me responde Minecraft Estoy tocando la pantalla Y no me responde Me responde Ok Creo que se trabó totalmente Espero esto se vaya grabando Y bueno Creo que sea todo por este video Lo hemos petado Masivamente Vean Vean Después de media hora Y Ni siquiera quiere entrar Entonces nada Creo que sea todo por este video Muchas gracias a los que vinieron A Tito, Tortugamer A Daniel Y pues Estaremos jugando No se preocupen Ahorita Son las 2 de la tarde Pero En la noche Si ya vamos a volver a jugar Creo que es cuando estamos libres Este asunto Y un abrazo gigante Y gracias Por haber venido A estas partidas Y a las anteriores Para celebrar los 100.000 subs Y en la noche Estaremos jugando Así ya más random Tal vez sean madrugadores Tal vez no Depende Lo que quieran ustedes Como les guste Yo voy a empezar a las 9 Si nos vamos de largo Hasta la madrugada Jugando Pues ya se convertirían En madrugadores Como la semana pasada Que estuvo muy loco Que no pensé Que fueran a llegar Tantos en la madrugada Como que Que pedo Eran las 2 de la mañana 1 de la mañana Y me encanta Me encanta Que sean tan así Tan fieles O como se le diría Tan apasionados Tan buena onda Tan chidos Que dije yo No manches Hasta las 2 de la mañana Andaban ahí pendientes Que buena onda Eso me motiva bastante Y pues nada Creo que sea todo por este video Vamos en el siguiente Les pido unas disculpas gigantes Pero ya no está en mi Que los servers Están tan llenos Están O sea está lleno de gringos Ahorita También porque es de ellos En parte Entonces Está lleno de gringos Y luego nosotros Ya vamos a llenarlo más Pues petan Entonces Muchas gracias Vamos en el siguiente video Y ahorita pues Toca ir a comer Porque ya son las de la tarde Toca Empezar a renderizar A editar esto De ratín Y ya veré Cuando lo subo A lo largo de la semana Posiblemente esto Lo estén viendo No sé El miércoles El jueves El martes No sé Así siempre Yo tardo en lo que edito Y subo las cosas Tardo en subirlas Cuando son partidas Y eso tarda un poco más Porque son muchos videos Que grabo Entonces tengo que cortar partes Cortar donde Enseñar la contraseña Cosas así No me ha pasado Y pues nada Vamos en el siguiente video Y bye Muchas gracias Ahora sí Se cuidan Y bye No sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.